Hola, bienvenido, yo soy Madeleine Leandri, te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Dale click a la campanita y dale un regálame un sígueme. Hoy vamos a hablar de los elementales del cuerpo. Ya habíamos hablado que hay elementales en todos lados, los elementales del viento, de la tierra, del agua, de todos los elementos que nos rodean. Nuestro cuerpo también tiene elementales. Nuestro cuerpo también tiene estos seres que trabajan dentro de nosotros y que son susceptibles a todas las energías negativas o positivas que nos rodean. Entonces, es este pequeño susurro de veces, a veces que te llega al oído y te dice tranquilízate, serénate, baja el ritmo, mira, ¿sí? Que tú puedes confundir con, en un momento dado, intuición. Pero más que intuición, es este ser o esta niña interior que de repente te puede hablar desde el corazón. Pero nuestros órganos también tienen elementales. Y de repente estos elementales, cuando se enferman, empiezan a protestar. Y empiezan a protestar de forma de dolor, creando sintomatologías negativas, creando situaciones complicadas. Entonces, sí es muy importante que le hables al elemental, que lo sientas, que lo recorras, que lo cheques, que lo acompañes, lo protejas. ¿Por qué? Porque es parte de ti, es parte de esta energía que está dentro de tu cuerpo y que te ayuda a crear todas esas imágenes, situaciones, pensamientos, juicios, memorias y creencias que puedan ser positivos y negativos y a los cuales tú te vas a tener que enfrentar a lo largo de tu vida. En cambio, si tienes un elemental sano, él te va a ayudar a que esos juicios tú los puedas procesar y los puedas cambiar. Esas creencias, las creencias que traemos desde niños, que nos inculcaron papá, mamá, a la escuela, los podemos cambiar y los podemos modificar. Es lo más bonito de trabajar tanto con tu obscuridad, con tu sombra, como trabajar con el elemental de tu ser, de tu cuerpo. Porque siempre puedes reprogramar. Siempre la mente no puede trabajar solamente sola. Ella trabaja en un conjunto de formas de elementales, de seres y de energía que le da toda la forma y toda la vida a lo que es el cuerpo humano. Yo te recomiendo que te escuches. Yo te recomiendo que te apapaches. Y si tienes problemas, con muchísimo gusto, recurre a una cita conmigo personal. Lo platicamos y vemos qué podemos solucionar para salvar, alinear, apapachar, llamar a esos elementales que ellos dan la vida por nosotros. Y nosotros muchas veces no los escuchamos. Yo soy Maydelen Leandri. Te espero. Hasta la próxima. Anamkara. Asasha. Asasha.